Hoy quiero hacer un día de preguntas, pero distinto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre? Hazle preguntas a mi mamita. Ahora se le saca información. Ustedes le preguntan y ella responde. Y ella le saca información. Les quedé viendo lo de las preguntas a la mamá de Potro. Vean, lo que pasa es que ustedes no se imaginan yo cómo he dormido estos días. A mí todavía no se me ha pasado eso. Todavía me ha quedado mucho sueño después del COVID, pero ya mis gozadas empiezan a respetar muy fuerte. ¿Qué haces si te enteras que Potro le desimpie la Barbie? ¿Le cuentas a ella? ¡Ay, terrible! ¡Claro, toca contarle! ¡Mamá, no! ¿Segura? Sí. Sí, es el colmo, ¿no? ¡Mamá! Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionaría si Potro y Barbie iban a tener un bebé? Uy, sería la mamá más feliz del mundo. ¿Qué haces si Potro y Barbie iban a tener un bebé? ¡Sí! Póngase pilas, no empilas, señorita. Siguiente pregunta. ¿Cómo haces para verte tan joven? Siendo feliz con lo que tenemos, dando gracias a Dios por todo, siendo buena, no sé. Anoten. Ah, vean, pues les cuento una historia para que se rían, rían. Imagínense que cuando fue la cabalgata hace como dos, tres días, miren, yo les voy a decir algo, se les puedo hacer honesta, yo ya he montado varias veces en caballo y nunca había necesitado a alguien que me llevara, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Pero ese caballo era súper alto, como que saltaba y cuando saltaba yo saltaba demasiado y la verdad, estoy muy nerviosa, yo, o sea, a mí, o sea, mejor dicho, yo cuido demasiado mi vida. Porque era un caballo perchero, pero ella se creía la Virgen María, que iba a llevar pues tirada todo el camino hasta Belén. Entonces, bueno, entonces, pues, una persona me llevó todo el camino, como dentro del camino sucedieron unos eventos y fuimos, estábamos revisando hoy las fotos, pues lo teníamos en la cabeza que había pasado. Estábamos revisando hoy las fotos, quedó grabado y por otra vez está amenazando que iba a subir eso. No, está amenazando. Y para acabar de ajustar, o sea, de las veces que más me etiquetaba en mi vida, arrastrándome, o sea, el día de la cabalga. Yo empecé a subir como los tres primeros, pero ya después te etiquetaron, te etiquetaron, te etiquetaron. Yo solamente pasaba y pasaba y pasaba las historias y era yo montando un caballo y un señor llevándome una cuerda. Pero tú sabes montar, yo no sé por qué te dio miedo. No, porque me dio, miren, me dio un pan, como un coso de p***a. Dije, me llevan. Es muy grande, entonces ella me dio miedo. Me dio miedo, era muy saltarín, me dio miedo y punto, o sea, cuando ustedes se sientan en peligro. Córranos ya, no se aguanten el peligro, la verdad. Pero tú no corriste, tú eras feliz ahí que te llevaran. Ah, yo sí, por eso. No, no, no. imagínense que hoy me dio por irme caminando para el gimnasio cosa que nunca hago y me puse el legging menos indicado parecía en bola ustedes no se imaginan todo el mundo como me miraba por favor este color de legging no es el indicado oigan no es porque sea mío pero este perro es el perro más lindo que yo haya visto en toda mi vida o sea él es un peluche se los juro en personas aún más lindo es una cosa preciosa 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 y 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